El diseño caprichoso de la naturaleza ubicó a la laguna de Guatavita en el mismo entorno con las peñas de Suezca, también ilustradas por José María Gutiérrez de Alba en 1872, junto a las formaciones rocosas de los páramos aledaños a la laguna, que llamó edificaciones líticas y describió como habitaciones humanas o ceremoniales, como la que tiene forma de coliflor o de sombrilla, conocida como la piedra quitasol en el páramo pan de azúcar. Esta es la entrada a las peñas de Suezca, que según esa teoría podría comunicar en un pasadizo secreto con el cerro Covadonga y con la laguna de Guatavita. La teoría se podría fundamentar en estructuras subterráneas que dejó el gran lago que ocupó la sabana de Bogotá hace millones de años, como las minas de sal de Sesquilé, Nemocón y Zipaquirá. Por acá se podía entrar hasta muy al fondo, incluso había una parte donde uno giraba a mano izquierda y hasta ahí más o menos había una parte, una cueva bastante, bastante oscura, pero hace poco que vi que ese camino se había recortado y se tapó, ¿no? El pasadizo de las peñas conduciría a un socavón sostenido por los yacimientos de carbón de la horqueta o San Vicente, los de Caolín de Mana Blanca, las rocas del infierno en el cerro Cangandunga, hasta el Carrizal, que conecta con peñas blancas donde yace la laguna. La acuarela de Gutiérrez de Alba nos muestra que en este lugar había pictogramas dejados por los muiscas. Lamentablemente la gente alguna vez le puso blanco a esto, muy posiblemente cuando ubicaron la virgen aquí arriba. Es curioso que la ilustración de la laguna que hizo Gutiérrez de Alba es una copia idéntica a la que hizo Manuel María Paz para la comisión coreográfica 17 años atrás. Esta historia y otras más en el diario de la laguna de Guatavita, de venta en los locales aledaños a la laguna.